En este video vamos a ver cómo guardar el contenido de un recurso URL. En nuestro curso, identificamos el recurso URL, nos dirigimos aquí a editar, editar ajustes de este recurso. Para esta actividad nos apoyaremos de un documento en Word. Primero, marcamos el nombre de este recurso URL, podemos hacer control C o botón derecho copiar. Nos vamos a nuestro documento en Word, si gustan pueden utilizar una numeración para identificar cada uno de estos recursos. Le daremos control B, botón derecho pegar y un pequeño guioncito para separar el enlace. De igual forma, marcamos el enlace del recurso, con derecho copiar, regresamos a nuestro documento y de igual forma, control V o pegar para copiar el enlace. De esta forma podemos copiar todos los enlaces de nuestra asignatura y almacenarlos en un documento de Word. Indicar que los enlaces que hacen referencia a las grabaciones de las videoconferencias no serían necesarias, pues estas se encuentran en vuestro Google Drive en la carpeta Meet Recordings. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!